La atrosis de cadera es el desgaste del cartílago articular en la articulación de la cadera. Muchos pacientes pueden permanecer por mucho tiempo con tratamientos conservadores de analgésicos, terapia física, infiltraciones con plasma, riconplaquetas, ácido hialurónico u otras terapias que pueden ayudar a disminuir el dolor y evitar que el desgaste sea muy acelerado, pero cuando ya todos estos tratamientos no invasivos no funcionan o disminuye su efectividad, es decir que no le calma el dolor al paciente, es necesario decidir por la cirugía y la mejor cirugía en este tipo de circunstancias cuando ya hay un desgaste muy severo es el reemplazo total de cadera o la colocación de una prótesis en la cadera. En realidad la cirugía de prótesis total de cadera es una cirugía muy predecible, mucho más si es que la planificamos adecuadamente, pero las complicaciones son como la mayoría de las cirugías ortopédicas, con las infecciones que ocurre menos del 1% de los casos, también puede haber luxaciones de las prótesis que también son muy poco frecuentes. La última complicación más frecuente diría yo que es la trombosis venosa profunda, que es la coagulación de la sangre en algunas venas por el tiempo de inmovilización y por la cirugía de gran tamaño que se realiza. Pero todas estas complicaciones se pueden disminuir haciendo una muy buena planificación y una preparación preoperatoria adecuada.